Durante la presente administración municipal que encabeza en Cárdenas el ciudadano Armando Beltrán Tenorio, la reactivación económica propiciada por la seguridad pública, da un paso al futuro promisorio del sector económico local. Hay progreso y hoy somos testigos de la apertura de nuevos establecimientos comerciales. Durante estos tres años se realizaron más de 12.360 trámites catastrales, dentro de los que se destacan registros de escrituras públicas y privadas, inscripciones de posesión, manifestaciones de construcción, elaboraciones de planos, rectificaciones de medidas y colindancias, entre otros. En este periodo se aperturaron más de 65 negocios de diferentes giros comerciales, muchos que fortalecen el sector salud, como farmacias y clínicas, pero también restaurantes, caseras, gasolineras, tiendas de novedades, abarrotes, entre muchos otros comercios. Dan fe de este crecimiento las más de mil autorizaciones de licencias y permisos de construcción, de múltiples conceptos, que han reactivado el empleo en medio de la pandemia por COVID-19, en la que por ningún motivo el gobierno local bajó la guardia, y de la mano de esta tarea, el gobierno puso un asentado empeño para mejorar la seguridad y tranquilidad de los cardenenses, así como ir mejorando la calidad de los servicios públicos municipales. El crecimiento comercial es palpable en toda la ciudad, esto es el resultado del incremento en la confianza de comerciantes, empresarios y familias que están apostándole a la inversión en nuestro municipio, y por supuesto, cuentan con todo el respaldo del gobierno municipal que amalgama un solo objetivo, el desarrollo en tiempos de la cuarta transformación. Gobierno Municipal de Cárdenas, haciendo historia.